Trabajamos el auto, señor. El neumático está listo. Dámela. Gracias. Genko no dijo nada. Nada de nada, en absoluto. Anocelli fue hasta su casa y según él se sorprendió con la noticia. Cuando veníamos en camino, Genko fue a declarar a la estación de policía. Bien. Señor Genko, nos estamos viendo muy seguido últimamente. Comisario, el mundo es pequeño y Trevisóndalo es más aún. Entonces esa es la razón. Sí, y su querido Kalele también es la razón. ¿No es así? Basta, no está aquí por él. ¿Dónde está su hijo? Lo ignoro. Es imposible que saliera de la ciudad, por lo que debe estar cerca. Escúcheme. Quiero una lista detallada de sus propiedades, casas, granjas. Puedo conseguir esa lista por el registro de bienes raíces. Pero se la pido a usted porque no quiero perder más tiempo y me encantaría verlo ayudando a la justicia por una vez en su vida. Encantado, comisario. Pero mi hijo no es un estúpido. O al menos no tan estúpido como para llevar a la chica que secuestró a una de mis propiedades. Entonces, ¿por qué cree que hizo algo así? ¿Porque está enamorado? ¿Esa es razón suficiente? ¿Qué tal si se lo pregunta a él cuando lo atrape? ¿Entonces no cooperará, señor Genko? No. Solo digo que no sé más que eso. Le diré lo que me causa curiosidad. ¿Qué harán una vez que lleguen los resultados de la prueba de ADN? ¿Ah? ¿Cuál es el plan? Supongo que estaba tratando de ganar algo de tiempo para poder escapar. ¿Todavía estoy aquí o no? Si hubiera querido escapar, lo hubiera hecho después del juicio, ¿no cree? Pero, ¿dónde me encontró, comisario? Tranquilo en mi propiedad. ¿No es cierto? Sí, así fue. Ahora, señor comisario, si no tiene más preguntas, quisiera irme de aquí. Como sabe, el tiempo es dinero. ¿No? No, 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 no. No, no, no.